amigos buenos días tengo en mis manos esta preciosa hpl 800 y 840 g2 vamos a hacer una revisión rápida por ver con una máquina estéticamente bien cuidada en color metal y negro mate por acá vamos a empezar por este lado para aquí es para llamar una salida de aire un puerto vga dos puertos usb de alta velocidad una ranura pues para conectar almacenamiento u otro tipo de periférico como para expansión vamos a ir por este lado tenemos una barra con lucecitas led cuatro luces acá que nos indica que está trabajando el ordenador se está conectada a la red wifi bluetooth o si está cargando verdad vamos a ir por este otro lado el puerto de entrada de micrófono salida de audífono una salida display port para alta definición o dos puertos usb de alta velocidad y el puerto el cable de par trenzado para conectar a la red y otra ranura para conectar periféricos muy interesante y el puerto de entrada de corriente eléctrica veamos por acá que es lo que tenemos un teclado retroiluminado pequeño compacto muy bonito muy cómodo para los trabajos el logo pues que es una el ebook un procesador core y 3 como podemos ver en la parte de adentro en la parte de arriba tenemos dos micrófonos una cámara y un sensor de luz lo tenemos una pantalla vamos a ver una pantalla de 14 pulgadas no es anti reflejo es de alta definición que más tenemos el mouse para doble tenemos doble porque también trae el modo especial para personas zurdas muy interesante esta parte y también trae un mouse secundario en la parte también sirve para mover el cursor entramos un poquito más adentro a ver qué es lo que tenemos en esta máquina vemos que tenemos un disco duro de 500 llega un disco duro mecánico y el procesador como les decía es un procesador core i3-5010 u a 2.1 gigahertz con 8 gigas de ram o sea que es tiene es una computadora con un procesador core i3 de quinta generación para hacerlo más sencillo una máquina muy preciosa muy compacta pues muy fácil de transportar y a un súper precio pues que anda rondando los 200 dólares y eso es importantísimo porque es muy potente la máquina y a un precio excelente